Si hay algo que quieras, una frase final, o algo que quieras comentar... Sí, ahí me gustaría lanzar un alegato a todos los que vayáis a emprender, o tengáis un negocio, estéis empezando, esto se aplica a cualquier nivel. Tenéis que aprender a comunicar bien. O sea, no es porque os lo diga que soy formador y quiero que estéis ahí suscritos a la newsletter, que también. El punto es que es crucial. Vosotros vais a tener una idea, vais a tener un proyecto, os vais a enfrentar a clientes. Y cuanto mejor sepáis utilizar las dos orejas que tenéis para escuchar de forma activa, identificar correctamente cuál es la necesidad real de la persona que tenéis enfrente, cuáles son sus motivaciones emocionales, cuáles son sus barreras racionales, y sepáis con esta boca conseguir transmitir de forma adecuada los inputs y los triggers que consigan desmontar todas esas barreras para alcanzar un objetivo que os convenga a los dos, a él con tu producto, con tu servicio, con tu idea, y a ti por un tema económico, es algo, es que es lo primero que tenéis que hacer. Entonces, sí o sí, si quieres emprender, si quieres montar un negocio, si ya tienes uno, si estás simplemente trabajando por cuenta ajena para otro empleador y quieres liderar equipos, saber comunicar es algo fundamental. Porque como puse en un post hace poco, hablar en público, aprender a hacerlo, es darle un altavoz a tus sueños, es darle un altavoz a tu mensaje interno. Y esto a la hora de gestionar clientes, gestionar nuevos directores de compra con los que te enfrentes, gestionar todo tu entorno, porque los negocios son un entorno de personas relacionadas, comunicar y saber hablar bien a cada uno de ellos es algo fundamental y que te va a multiplicar muchísimo tu nivel de ingresos y sobre todo tu nivel de estrés se va a reducir porque lo harás de una forma muchísimo más efectiva. ¡Gracias!